Todo lo que me critican, sí, porque está bien, pero no sé cuánto, no es justo eso, pero creo que amenazo con volver, ¿eh? Porque yo la chunto. Estamos listos para continuar y a continuación conversamos con la gran Lucía de la Cruz, que nos cuenta que la tía Maruja amenaza con volver al fondo de Isidro y además también que quisiera grabar un tema con Bartolo. ¿Te imaginas qué lindo sería? Vamos a ver. La tía Maruja causó revuelos durante su visita a las nuevas locas. La tía de Pati le puso los puntos sobre las sillas a su sobrina y le advirtió que Joel no era para ella. ¿Quién eres tú? Yo soy Joel, ve. Joel, Joel. Joel. ¿El 5 y yo? Digo, perdón, este... ¿Joel? Sí, sí, Joel. ¿Joel? ¿Actor es el tal Joelito? Sí, sí, sí. Amenaza con volver para poner de vuelta y media a los bolsales. A ver, súper, porque ahora estoy viendo el... al fondo de Isidro y escucho todo lo que me critican. Sí, porque este bien, que no sé cuánto... no es justo eso, pero creo que amenazo con volver, ¿eh? Porque yo la chunto. Lucía de la Cruz nos cuenta detalles de su participación en Al Fondo y Sitio. La cantante disfrutó en compartir roles con el destacado elenco. Se lleva a sus mejores recuerdos. Reggio, yo creo que lo eligieron perfectamente bien, aunque no soy tan tan así, pero... ya. Saqué el clavo porque yo soy una actriz frustrada. Sabrás que estoy en un viral de muchos TikTok en el extranjero, y eso me hace sentirme bien, porque los chicos de Al Fondo y Sitio aprendí mucho más, poquito a poco, y son tan lindos todos, los amo de verdad a todos. Yo estoy feliz por tres motivos, y se los cuento. El primero es el homenaje que me hacen en Guadalajara, en México, el 28, una premiación como embajadora de la música peruana, el consulado de Guadalajara, en Perú. El segundo, la segunda noticia fue, el Congreso de la República me otorga un premio como embajadora cultural de la música. Y luego me llaman también del Ministerio de Cultura y me dicen, que tienes otro premio, Lucía, porque eres un ícono de la música y será embajadora, estás delante de un patrimonio de nuestra cultura nacional dentro de la música. Bendito sea el Señor. 70 años, no creo que lo cumple cualquiera, y cantando 64 años de mi vida, polémica, mediática, pero en mi escenario, bien parada. Celebra haberse reconciliado con Bartola tras varios años, espera compartir escenario nuevamente con su colega, y por qué no, grabar otros demás juntas. Doy gracias a Dios porque Bartola también estará conmigo el 22. Bendito sea. Eva John, te espero, Cecile Bracamonte, mi chata va a suceder en algún momento, decía que te puedas reencontrar así. No, 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 ni mucho menos con Bartola, de verdad, mi corazón me palpitaba al mil, pero dije, Dios mío, Bartola, te quiero mucho. Gracias por permitirme, Marcos Romero, y estar con ustedes aquí en el programa, un y mil voces que creo que va a salir muy pronto. Pero de verdad, te voy comentando algo, sentí algo lindo, porque dije, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Bendito sea que la vi a Esther, a Vila Bartola, cerca a mí, hemos cantado juntas. Y yo le pido públicamente a Bartola, por favor, hay que volver, así sean dos mujeres, una voz, porque nuestra Lucila está en el cielo. Pero volvamos a disfrutar eso, Bartola, eso va a ser rico. ¡Gracias!